Y Pushy y yo no sabíamos cómo lo íbamos a manejar. Entonces, esta persona empieza a cambiar sus mensajes de foto de mí, de llegando a mi casa o yo caminando por aquí, por mi barrio, a fotos de sus partes íntimas. ¡Hola, YouTube! ¡Bienvenidos al Mundo de Camila! Muchísimas, muchísimas gracias por estar nuevamente conmigo y te invito a suscribirte si aún no lo has hecho. ¡Dale, te voy a esperar! Recuerda que te suscribes en mis redes sociales como son Instagram, Facebook y Twitter. Van a estar apareciendo mágicamente por aquí abajo, así que corre, ¡corre a suscribirte! ¡Ay, ay, tengo que esternudar! ¡Así! Mis amores, y en el día de hoy les voy a estar haciendo un Story Time. Así mismo, muchos, muchos de ustedes me han pedido, Cami, haznos más Story Time. Cami, nos gusta cuando nos hablas a la cámara. Cami, por favor, haznos alguna anécdota. Cami, cuéntanos algo, un cuento de miedo, algo contento. Y bueno, el cuento, o bueno, el Story Time, la historia que les tengo hoy, no es ni contenta. Tampoco voy a decir que es de miedo porque no es terrorífica, pero fue algo que me pasó muy, muy, muy desagradable y sé y estoy casi seguro que muchos, muchos de mis colegas de YouTube han pasado de alguna manera por esto que yo les voy a contar ahora. Y es el acoso. Es un tema un poco delicado. Es un tema que se debe tratar, yo diría que con pinceladas y sobre todo cuando vienes de un fan. Resulta y acontece que un día yo estaba aquí en mi casa con Pucci y me llaman por teléfono. Como ustedes saben, y yo se los he dicho que yo vivo en un edificio y vivo en un piso bien alto acá en Boston. Me llaman y me dicen, hola Camila, aquí hay un camilover. Y yo me quedé como, ¿cómo? ¿Cómo? Sí, tenemos un camilover acá con nosotros que quiere verte. Para empezar, eso estuvo muy mal del conserje de ahí abajo. Él nunca debió decirle a la persona que yo sí vivía acá, pero bueno, está bien. Ya estaba el camilover acá y bueno, yo obviamente bajé, me tuve que vestir rápido. Yo me iba ya para mi escuela y estaba este chico acá. Yo bajé, él fue súper amable, un amor de persona y nos dimos un beso, nos tomamos fotos y todo esto. Y él me contó cómo fue que él me encontró. Les cuento que él estaba de visita en Boston y este chico estaba como a una hora de la ciudad donde yo vivo y él, con mis historias que yo había hecho y con fotos que yo había puesto de mi barrio y cosas así en mi Instagram, él fue captando todo esto y pudo hacerse la idea más o menos de dónde era que yo vivía y una vez que más o menos él ya supo dónde yo vivía, pues se bajó en mi barrio, empezó a caminar, a caminar, a caminar hasta que dio con mi edificio y me esperó, me esperó ahí abajo por mucho tiempo hasta que se decidió y entró a consejería en el lobby de mi edificio y ahí le dijeron que dio si vivía acá y bueno, yo bajé, lo saludé y todo. A lo que voy con esta historia es que él es un chico súper amoroso, a mí me encantó conocerlo. Sí creo que fue un poquito más allá de lo que cualquier persona iría y fue como un poquito raro encontrármelo en mi casa, ¿sabes? Así como que de muy sorpresa. Pero bueno, gracias a Dios, él es un amor de persona. Te mando un beso inmensa si me estás viendo y bueno, con él ahí quedó esa historia. Una semana después de ese acontecimiento yo empiezo a recibir mensajes por Instagram de X persona que obviamente no voy a nombrar como tampoco nombré al chico de adelante y bueno, yo lo ignoré, al principio yo lo ignoré hasta que esa persona me empieza a mandar fotos de Pushy y de mí caminando o entrando a mi casa o me vio en el mercado y siempre me ponía mi foto y unos ojitos. Mi foto y unos ojitos. No comentaba, no me escribía nada, solamente era foto y foto. Y era ya como que un poco perturbador eso, pero lo quise ignorar y dije, mira, es como todo, si lo ignoro quizás no está ahí, si lo ignoro quizás no pasa nada. Otro día me manda un video. Ya no eran fotos, estamos hablando ahora de videos. O sea, yo entrando a mi casa y después me manda un screenshot de la hora cuando yo entré a mi casa. Ya esto se estaba tornando como que un poquito psycho, un poquito psicópata, porque o sea, esta persona ya estaba viendo hasta la hora que yo estaba entrando. Esta persona ya se estaba como tornando de otro color y Pushy y yo no sabíamos cómo lo íbamos a manejar. Entonces esta persona empieza a cambiar sus mensajes de foto de mí, de llegando a mi casa o yo caminando por aquí, por mi barrio, a fotos de sus partes íntimas. Y eran fotos y fotos y fotos y fotos y fotos y fotos. Hasta que decidí bloquearlo de Instagram. Dije, ¿sabes qué? Yo creo que ya lo dejé correr por demasiado tiempo. Así que vamos a bloquearte. Lo bloqueo y pasan dos semanas y me mandan un mensaje de texto. ¿Y qué creen ustedes que era el mensaje de texto? Una foto mía entrando a mi casa. Y yo decía, no lo puedo creer. No lo puedo creer. O sea, ya estaba yo en modo pánico. Y, o sea, no podía ni dormir. Ya me estaba entrando como una ansiedad terrible, 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 terrible. Y yo decía, Dios mío, ahora sí. O sea, esta persona viene por mí, viene por mi familia, viene por Pushi. No podía creer que estaba pasándome algo así. Porque normalmente cuando uno hace videos para YouTube y fotos para Instagram, uno lo hace de una manera para divertirse, para crear una comunidad linda. O sea, jamás se te ocurre que una persona viene a hacerte daño. O sea, a esa hora yo pensé hasta en la misma Selena, como su fan fue la persona que la mató. Yo no quería salir de mi casa. Pedí hasta una semana en la escuela por problemas médicos, porque estuve mal. O sea, no podía. No podía ni pensar ni nada. Porque decía, o sea, esta persona me está siguiendo. Me va a hacer algo. Me va a hacer algo. Obviamente tuve que ir a un médico para que me pudiera dar una carta de que yo no me encontraba bien. De verdad, no me encontraba bien. Me tuvieron hasta que dar medicamento y todo para yo poder calmarme un poco. Porque yo me friqué de una manera terrible, terrible, terrible. Después que esta persona manda esa primera foto, que fue cuando ya yo me volví como loca, como loca, que yo no podía creer que me estaba pasando esto. Pasaron como dos semanas. Dos o tres semanas o algo así. Y la persona vuelve de nuevo a mandarme fotos de sus partes íntimas. Qué desagradable vivir con esa angustia de que tienes a una persona que no está bien de sus cabales y aparte no sabes ni quién es y no la puedes ni ayudar. Porque quizás si yo supiera quién es esta persona, obviamente yo la ayudaría. Yo trataría de darle una mano amiga, pero esta persona estaba jugando ya con mi cabeza. Y bueno, decidimos bloquear el número de mi teléfono. Yo bloqueo el número, pero eso no valía de nada. Porque al mes, al mes otra vez, esta persona siguió mandándome fotos, siguió mandándome videos y me mandaba esos ojos que me miraban todo el tiempo. Y yo me estaba volviendo loca, loca, loca. Yo no quería pensar que había una persona que me quería hacer daño. O sea, alguien de mi comunidad, alguien que me sigue, alguien que sabe que yo no hago nada malo, que lo único que me gusta es divertirme, hacerle videos a ustedes. Y esta persona estaba haciendo esto y yo por un momento pensé, Dios mío, yo voy a tener que dejar hasta YouTube. Porque mi seguridad y la seguridad de mi familia valen mucho más. Valen mucho más de que yo esté enfrente de una cámara, aunque sea mi sueño. O sea, yo voy a tener que dejar mi sueño porque la seguridad y la salud de una persona valen más. Y yo me estaba volviendo loca. Loca, 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 loca. Hasta que esta persona tuvimos que ir a la policía. Porque ya se estaba pasando de castaño oscuro, ¿cómo se diría? Y bueno, yo le di mi teléfono a la policía. Ellos pudieron ver que el teléfono todo el tiempo que utilizaron para hacerme estas bromas era un teléfono que no tenía un trace. Esta persona, por lo que me contó el detective de la policía, sabía que yo tenía los medios y que yo no iba a parar en solamente bloquear lo que yo... Esa persona sabía que yo iba a tratar de buscarlo y encontrarlo y obviamente tratar de buscarle ayuda y sobre todo la justicia a esta persona. Hasta ahora, yo me imagino que esta persona que me estaba mirando y siguiendo y... Hasta ahora, yo me imagino que esta persona que me estaba siguiendo y que estaba haciendo todo este tipo de cosas se tuvo que dar cuenta que la policía estaba envuelta. Y bueno, ya llevo unos meses libres de este acosador. Y puedo decir que respiro, que soy feliz, que de verdad que fue una situación muy fea, muy fea, muy fea, muy fea, muy fea. Yo no me quiero ni recordar de esos días ni de esos momentos porque es tan horrible, tan horrible saber que hay alguien que te está mirando, que ve cada uno de tus pasos, que no es alguien que te quiere, es alguien que quiere mortificarte, que quiere hacerte daño. Así que tú, si me estás viendo y estás pasando por una situación como la que pasé yo, fuerza. Te digo que fuerza. Busca toda la ayuda que puedas. Policía, mamá, papá, familia, no tengas pena ninguna. O sea, este tipo de persona que hace esto no merece torturarte, no merece tu atención, no mereces que tú no tengas vida, no mereces que tú sufras. O sea, no podemos ignorar a este tipo de personas porque desafortunadamente son personas que sí te llegan, pero sí hay que ponerles un stop y hay que decirles hasta dónde te voy a aguantar y hasta dónde tú vas a poder llegar conmigo. Y eso fue lo que yo hice con la persona que me hacía esto y por lo que me dijeron, mis detectives, esta persona no tiene por qué seguir molestándome porque obviamente sabe que si me molesta, mi teléfono ahora mismo tiene un tracker y no importa si me llama de cualquier número, si me escribe de donde sea, esta persona la van a encontrar. Así que te exhorto a que si estás pasando por una situación como esta, busques ayuda. Y tú, si estás haciéndole esto a alguien, te exhorto también a que busques felicidad, alegría, porque para eso estamos en el mundo, ¿no? Para darnos amor, darnos cariño. Ya el mundo en sí se encarga de hacernos la vida difícil porque nosotros como ser humano no las vamos a hacer difíciles. Espero que este mensaje no los ponga tristes. Yo estoy súper bien, estoy muy contenta. Me siento liberada de que puedo hacerleles esta historia y sé que es un mensaje fuerte, pero también quiero que lo tomen como un mensaje de alegría en cierto caso porque obviamente se puede salir de un hueco como el del que yo salí porque fue muy difícil. Fue muy difícil, muy difícil, pero sí se puede. Así que nada, los quiero, los amo, los adoro. Les mando un beso gigante, 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 gigante. Muchísimas gracias por llegar al final del video. Y... ¡Colorín colorado! ¡El mundo de Camila por hoy! ¡Se ha acabado! ¡Gracias! ¡Gracias!